¡No! ¿No deberías estar descansando? No podría estar recostada todo el día. Aaron y tú, terminaron, ¿cierto? ¿Cuánto...? Debes dejar los viajes en el tiempo. Ayer vi a Heldman Me tomó como rehén Pensé que iba a matarme Pero algo lo detuvo Me pidió disculpas Con tu voz ¿Con mi voz? Lina, debes dejar este camino Y debes centrarte en criar a Huitzilin Debes dejar los viajes en el tiempo Por su mirada Por tu mirada Era tu mirada Parecía que lo había perdido todo Olivia Creo que esta es la razón por... Hazlo por Huitzilin Deja los viajes en el tiempo Por ella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Nina ¿Qué haces levantada? No me siento mal en absoluto Hisuko tiene razón No me siento bien sabiendo Que aún debo de criar a Huitzilin Con miedo a que la agencia no se encuentre Además Dijiste que querías adelantar tu ida a la boda Para poder reunirte con la orden después Sí, entre más pronto terminemos con esto Mejor Vamos Te ayudo a arreglarte Ok ¿Entonces...? ¿Volverás a casa con tu mamá? Sí Me lo pegaste No te vayas Aarón, tengo que regresar a casa Con mi mamá y... De mi vida Quisiera que me acompañe Shizuko Shizuko Es la boda de tus padres A mí no me invitaron No a la boda A la misión En el pasado Haungan intentó robar el disco universal a la orden Tengo el presentimiento De que si nos vamos Nos seguirá a ese universo Esa podría ser tu única oportunidad para alcanzarla Shizuko Wow, Shizuko, te ves Genial Gracias Nina me ayudó con el vestido Busqué algo que verá con su personalidad Bueno Creo que es hora de despedirse Pero... Sé que tu mamá ha regresado y de Querétaro No podría seguirme quedando aquí Bueno, ¿cómo? Cuando mi padre y su antigua novia Daira Viajaban en el tiempo Abrieron una cuenta de banco en el siglo XX Invirtieron en oro y otras cosas Él actualmente no utiliza esa cuenta Así que me la cedió Pero la verdad no es que yo la use mucho Así que... Yo creo que le servirá más a Nina Para su investigación con la agencia Y sobre todo Para aprender a criar ese monstruito Y ayer me ayudó a rentar un departamento en la ciudad Y qué increíble Creo que yo también debería volver No quiero que mi mamá empiece a notar el envejecimiento Bueno, fue un placer conocerlos a todos En este tiempo Me hicieron sentir en familia También a mí Fue un gusto conocerlos Y saben que nos pueden venir a visitar cuando gusten Cuenten con eso Gracias, Nina Y su corte Ahora Vamos, Nina Te acompaño al taxi Y su corte Que solo quedamos tú y yo Ay, pensé que ya te habías ido a la boda Sí A veces me canso de ser buena persona Pero no podía dejarte así No conozco mucho Bueno, de hecho ni siquiera soy experta en estos temas del amor Así que la verdad no soy la mejor persona para darte un consejo Pero Si tengo un conocido Que ha estado muy implicado en esto de viajar en el tiempo Y no Tú sabes Yo creo que él es la persona que podría darte Un buen consejo al respecto Vamos Profesor Alfonso Aran Shizuko me contó de tus aventuras Sí También me contó que tuviste la máquina original de Sokolob en tus manos Y sobre tú y Daira Que en un pasado desapareció Sí Creo que sin esa máquina del tiempo no estaría hoy aquí contigo Y Tampoco sin todo lo que me enseñó Daira Sí Sí, Olivia Me enseñó muchas cosas Nunca creí en cariñarme de alguien en relativamente tan poco tiempo Ahora que ella no está Me siento vacío Te entiendo Pero Creo que puedo asegurarte que El amor que te tiene Olivia es Enorme Probablemente no sea el mismo sentimiento que tú tengas hacia ella Pero Estoy seguro que ella no quiso hacerte daño Y que Estaría muy feliz de ver que De verte bien Yo también Solo quiero Lo mejor para ella Y Mira, te entiendo En el tiempo que estuve viajando con Daira Aprendí mucho Ella me enseñó Todo de lo que soy capaz Pero Creo que la lección más importante fue cuando Cuando ella se fue Me enseñó a soltar Y me enseñó que no puedo controlarlo todo Sí La verdad nunca había tenido que Soltar a alguien Amándolo tanto Pero Supongo que estaré bien Mira Nosotros no elegimos viajar en el tiempo Pero Si está en nuestras manos Lo que hagamos a partir de ahora Sobre todo Construirnos el mejor futuro posible Sobre todo ¡Gracias! Qué bueno que viniste Debo confesar que Verlos casarse Es un poco aterrador Pero A partir de ahora Se van a avecinar muchos desastres Bueno, en tu futuro En mi pasado ¿Sabes? No me arrepiento de ello De no haberme quedado De no haberme quedado en los 80 Con este Sokolov Pues los viajes en el tiempo No serían posibles como lo son ahora Y además Aún más importante que eso De no haber pasado todo Pues tú y mamá no estarían Casándose ahora mismo Yo creo que más bien Felicidades Alfonso Papá Fue inteligente, ¿verdad? ¿Copiaste en clip? Sí No 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 J'ai perdu mes lunettes, enfin j'ai pas voulu les mettre Elles me font une drôle de tête, une tête de flemme à lunettes Oh, petite allumette, c'est dangereux d'être coquette Au point de n'en faire qu'à sa tête, quand ça peut vous coûter les yeux Je me fous d'y voir flou, je n'ai pas besoin de lunettes Pour embrasser et chanter, je préfère garder les yeux fermés Oh, mon petit incendie, laissez-moi croquer vos habits Les déchiqueterra belles dents, les recracher en confettis Pour vous embrasser sous une pluie de confettis Oui, allons-y Je n'y vois que du feu, en quelques pas seulement Je peux me perdre loin, si loin dans ma rue Et même que je n'ose plus regarder le soleil Ni regarder le ciel, droit dans les yeux Je n'y vois que du feu Regardez le soleil, ni regarder le ciel, droit dans les yeux Je n'y vois que du feu 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 se dieran de esa forma. Y fue tan repentino todo. Conocerte. Vaya momento para conocerte. Las cosas se dieron. No tienes que decir nada. Yo te entiendo. Y espero que podamos seguir siendo amigas. O podamos seguirnos viviendo como todas juntas. Claro. Eso me encantaría. En realidad no. Pero creo que conseguí ayuda. Bien. Quería esperar a que dieras a luz para traerte a esta misión. La última vez que enfrentamos a Hauman, él quería el disco universal. Es un dispositivo que sirve para cerrar las brechas universales de un universo que está a punto de ser destruido. Seguro estará ahí. Y si lo encontramos, podrás interrogarlo. Además, la orden necesita toda la ayuda posible para poder salvar ese universo. Correcto. ¿Y cómo llegamos? Estación del Taimasel 3 cerca de aquí. Ahí encontrarás ropa para que te cambie Shizuko. Perfecto. ¡Papá para que te cambie Shizuko! SINCE Gracias por ver el video.